Aquí en el centro histórico de Zacatecas, al fondo podrán ver lo que viene siendo la catedral y de al lado hacia arriba está lo que es el teleférico, una estación. Hay poca gente ahorita en este momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? Nos encontramos en Zacatecas, estamos en el centro histórico, pueden observar al fondo la catedral, muy bonita, estamos en Zacatecas, en el corazón, corazón de Zacatecas, está el festival cultural en estos momentos, ya tiene varios días, hay mucha música, muy buen ambiente, se recomienda la verdad, visitar a Zacatecas, un lugar muy bonito, muy familiar. ¡Suscríbete al canal!